Muy buenos días, muchas gracias por la atención. Aquí va como todas las semanas viniendo acá al mercado de Puerto López a abastecer de legumbres, como toda la semana lo hago. Soy un comerciante de años que abastezco aquí a la provincia, al cantón, perdón. Estamos por aquí con la legumbre normalizada, el precio está más bajo que la semana anterior por el problema del paro, todo eso. Yo sinceramente tuve la oportunidad de llegar a mi tierra, me bloquearon y ya no pude moverme ni para un lado. ¿Cuántos días viene con el legumbre acá? Ahora estoy llegando a los 15 días prácticamente. ¿Qué le decimos a la ciudadanía del cantón Puerto López? Que venga, abastezcase tranquilamente, que los precios tan cómodos como antes, ya todo ha pasado, gracias a Dios y a la nación del Ecuador estamos todo bien.